Listo, entonces estamos con las venezolanas más chéveres de Colombia, bueno, que están en Colombia, entonces estamos con... Anita y Luisni. Listo, entonces me van a enseñar a hablar venezolana. Bueno, podemos ver que yo, como francesa, aprendí muy bien a hablar rollo, ¿cierto? Sí. Por eso hablar como los de Bogotá, más o menos. Tú tienes un acento como rollo con español, con francés. Bueno, revuelto. Pero hoy me van a enseñar entonces a decir cosas en Venezuela, entonces no sé si tienen frases raras de allá, palabras. Por ejemplo, a mí me dijeron que allá se dice mucho el conchale vale. Conchale vale, sí, como que fastidio vale. A diferencia que, por ejemplo, tú que vives en Medellín, ¿qué es para ti chimba? Ah, yo vivo en Bogotá. Ah, bueno, pero ¿qué es chimba acá en Colombia? Una chimba es algo chévere, ¿no? Es algo bacano. En Venezuela, una chimba es como algo malo, como algo... No, chimbo, chimbo, se dice chimbo. Ah, algo malo. O sea, ¿qué chimbo es? Ay, no, ¿qué chimbo es? Ay, no, a mí no me gusta qué chimbo es esa cosa. Ah, listo. Esto es conchale vale, ¿así? Sí, conchale vale. Ah, es conchale vale. Y también decimos mucho esa broma. Y aquí es... ¿Esa broma? Sí, esa broma es como esa cosa. Ay, mira, alcánzame, el peine, un ejemplo. ¿El qué? El peine. Ah, el peinado, sí. Entonces tú, en vez de decirle peine, le dices, ay, alcánzame saber un maíz. Ay, te voy a hacer una pregunta a ti de una palabra así, de palabras venezolanas, que yo creo que tú nunca en tu vida has escuchado y tú me tienes que decir a qué te suena. ¿Cuál? ¿Me aceptas el reto? Sí, acepto el reto. A ver, ¿cuál es la palabra? A ver. ¿Qué significa para ti arrecochinar? Bueno, parece algo de cochino y algo arrecho a la vez. ¿No? No. Anita, ¿qué es arrecochinar? Arrecochinar es como pegársele a alguien, arrecochinarse. Como que un montón de personas así juntas. Estamos todos arrecochinadas. Bueno, ahora estamos arrecochinadas en esta banca. Exactamente. Ah, listo. ¿Y otra palabra? ¿Conoces la palabra burda? Burda. Ah, ¿alguien burdo? No. No, no, no. Alguien burda de pana. ¿Cómo, cómo? Burda de pana. ¿Burdo de pana? Burda de pana. Burda. Burda de pana. Burda. Burda de pana. Burda de pana. ¿Y qué quiere decir burda de pana? Alguien muy pana. ¿Y qué quiere decir pana? Ah, ok. ¿Pana es como el parcero, cierto? Sí, parcero. Ah, sí. Ya lo he escuchado, pero el escenario olvidado. Entonces, como, o sea, nosotras, Luis y yo, vamos a decir que tú eres burda de pana. Eres burda de pana. Entonces, soy burda de pana de ustedes y ustedes son burdas de pana de para mí. Exactamente. O sea, que es más fuerte burda de pana que pana. ¿Ah? O sea, burda de pana es más amigo que pana. Ajá, exacto. Es que burda es como sinónimo de mucho, súper. Sí. Y pana, amigo, entonces eres muy amigo. Ah, ok, ok. Y me dijeron que arrecho a ella quiere decir algo especial en Venezuela. Sí. Que ahí estamos muy bravos. Es que eso puede tener mucho significado. Claro, porque arrechísimo significa algo muy, muy guau, muy sorprendente. O sea, algo súper arrechísimo. Depende del fondo con el que lo diga. Si tú dices, esa tipa es hija arrecha, vale. Es como que, o sea, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa con ella? Que está desubicada. Ah. En cambio, eso sí es arrecho, está bello, o sea, que está demasiado bueno. Sí. Sí, pero ¿saben qué quiere decir arrecho acá en Colombia, no? Sí, claro. Es pura palabra muy mala, no la diga, amigo. No, yo no sé, explíquenme que yo no sé qué es mala. O sea, por favor, si ustedes en Colombia no digan que están arrechos. Bueno, si tienen nadie que les gusta eso, pues es bueno ser arrechos, o sea, a a nadie les gusta. Ah, pero eso sí se lo saben, ¿verdad? Sí, eso sí se lo saben. Bueno, la mala palabra me la sé. A ver, y si yo te digo, dame la cola. Ah, tu colita. Bueno, pues yo te diría, dame tu culo, pero no sé, a ver. No, no, dame la cola es como un aventón, como que llévame a tal lugar. Ah, ya, con el carro, sí, con el carro, con cualquier vehículo que tengas. Ah, ok. Eso sí. Bueno, pero ¿qué tal ustedes aquí en Colombia? Le digan a un señor en el carro, dame tu cola, ¿qué pasaría? No, no. Entonces, dame la tú. No, tienes que decirle, dame el aventón, o llévame, o algo así, pero no. Me dice, estás arrechada. Es lo que puede entender, y sí. Sí. Es verdad que a mí me parece que el acento de ustedes es como el acento de los costeños de Colombia, ¿no? Sí, a mí me han dicho que mi acento se parece a los de Barranquilla. Pero eso es totalmente falso. O sea, porque lo que pasa es que confunden el acento de los costeños con el acento cubano, y yo, príncipe, o sea, yo personalmente no considero que mi acento se parezca al acento cubano. ¿No? No. No. Con chalevale. Con chalevale, chamo, ustedes sí son fastidiosos. Qué costeños. Lo que pasa es que los venezolanos los que nos distinguen es el pues. ¿El qué? El pues. Terminamos diciendo, chao pues. Chao pues. Dale pues. Dale pues. Sí, es que ustedes sí comen la S, ¿no? Pues. Y también la A, la A. En vez de decir buenos aires, decimos buenos jaires. Buenos jaires. Buenos jaires. Buenos jaires. O sea, un amigo. Un amigo. Amigo. Bueno, nosotros ahora te vamos a decir una frase muy, muy venezolana, pero tú tienes que decirla con el acento venezolano. Ah, bueno. Y nosotros te vamos a calificar del 1 al 10. Y si tú no pasas por lo menos de un 5, vas a cumplir una penitencia. Bueno. No hay problema. Una frase muy venezolana. Voy a hacer un 10. Una frase muy venezolana. Una frase muy venezolana. Aparte del chévere. Lo que pasa es que el chévere también es. También se usa acá, ¿cierto? También se usa acá el chévere. Bueno, qué bacano. Sí, es como bacano. Qué chévere, qué bacano. Yo estaba pensando en una frase un poquito cruel por lo que está pasando. Bueno, no importa. Conozco esa la crueldad en el YouTube. Sí. Una frase... Coño, marico. Está la cola de la harina pan. Apúrate, corre. ¿Vas a hacer la cola? A ver, no entendí nada, pero... Ah, bueno. No sé. Usted la repite. A ver, la repito, pero despacio. Coño, marico. Está la cola de la harina pan allá. Mira, está cortita. Vamos a ir a comprar harina pan antes de que se acabe. Coño, marica. Está acá el pan... No. No, pero no. Coño, marico. Allá está la cola de la harina pan. Coño, marico. Allá está la cola del mariño pan. ¿Con qué? Harina pan. De la harina pan. Con lo que se hacen las arepas. Ah, la harina. Ajá, la harina. Bueno, coño, marica. Allá está la cola de la harina pan. Algo así, ¿no? Anita, ¿tú de cuánto le das a eso de 1 a 10? Oh, no. Eso está muy malo. Muy malo, muy malo. ¿Cero? No, como 5. No está raspado, pero está intentando. Coño, marica. Ahí está la cola de la harina pan. ¿Así era? Sí, coño, marica. Te voy a dar un 5 para no ponerte a hacer ninguna penitencia aquí frente a todo el mundo. Allá se usa mucho el coño, ¿cierto? Sí. ¿Y marica también? Y coño de tu madre también. El coño de tu madre. El coño de tu madre. Felizmente, sí. Si no todo esto fuera pii, pii, pii. ¿Y el marica lo usan como acá también? Hola, marica, ¿te voy a contar algo? Pero es marico, no marica. ¿Maricón? La usamos, la usamos muchas las mujeres, es decir, por lo menos yo le diría a Luis Rín. Marica, vámonos para el centro comercial. Ah, ¿como acá? Marica, marica, te voy a contar algo, ¿cierto? Ah, sí, marica. ¿Y qué otros insultos? Pero la decimos en otra entonación, como que en otro... Es que hay un insulto, pero es que yo no digo grosería. Es una niña buena, yo no digo esas palabrotas. Pero hay una grosería muy venezolana que acá en Colombia no... Pero como decir, ay Dios, papá perdóname por la educación que me diste y después me voy a la boca. Dicen, mamahuevo. Mamahuevo. Eso. Mamahuevo. ¿Ahí tú en 10? Mamahuevo. ¿Y eso es muy grosero? Sí, es muy grosero. Porque eso es chistoso, ¿no? Mamahuevo. Eso también es cuando uno está peleando con alguien y le dice, mira mamahuevo. Exactamente. No, vete mamahuevo. No me da la gana que hagas eso. Pero eso es una grosería, o sea, eso es algo cuando uno está muy molesto y se le sale como que lo marginal. Podría decirse, o sea, lo marginal. A mí me parece chistoso mamahuevo. Sí, sí, sí. O también se puede decir en otro tipo de entonación cuando alguien le dice a un amigo, ay tú sí eres mamahuevo. Pero no, esto es tan molesto, sino que así como que, ay tú sí eres capo, o sea, no sé. Sí. ¿Y cuál es la palabra más rara que ustedes tuvieron de acá de Colombia que les pareció raro? Hay una con la que insultan, por lo menos en Medellín, que no tanto lo rara, sino, o sea, al oído ya suena feo. ¿Cuál? Es una palabra horrible a mi gusto, que es cuando quieren insultar a alguien y le dicen gonorrea. Uy, sí, qué feo palabra, es horrible. Es horrible. Es asquerosísimo. Yo no entendía ahí. Sí, sí, sí. Pero a veces incluso nos lo dicen como un insulto, digamos, lo dicen como el hijo de puta, o sea, se le cae algo a alguien, ay gonorrea. Me gusta más el hijo de puta. ¿Sí? Sí, hijo de puta. Uy, hijo de puta hombre. Bueno, entonces les agradezco mucho. Ay, la pena la tarana. No te entiendo. Bueno, entonces muchas gracias a esas venezolanas por enseñarnos sus palabras, así que au revoir. Ahora, repite un au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. No olvides un like y suscríbete. Ciao. Ciao. No olvides un like y suscríbete.